Con esa carita tan linda Con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa pero tan vanidosa Con esa carita tan linda Con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa pero tan vanidosa Linda, linda morenita Porque tú eres tan bonita Pero eres vanidosa Tan vanidosa pero tan vanidosa Mi dulce muchachita Linda, linda morenita Porque tú eres tan bonita Pero eres vanidosa La bien caminchosa Mi dulce muchachita La bien caminchosa Cuenta-a-la Choan más filmada Tuve a una Dis Carter ¿Cuántas gomita Cuenta-a Tuve a la Ellos de la envidia se mueren Ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere Por vanidosa, por vanidosa Ellos de la envidia se mueren Ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere Por vanidosa, por vanidosa Linda, linda morenita Porque tú eres tan bonita Pero eres validosa, también caminchosa Mi dulce muchachita Linda, linda morenita Porque tú eres tan bonita Pero eres validosa, también caminchosa Mi dulce muchachita Linda, linda morenita Porque tú eres tan bonita Pero eres validosa, también caminchosa Mi dulce muchachita Linda, linda morenita Porque tú eres tan bonita Pero eres maridosa, también capillosa Que no soy muchachita